La Universidad Nacional Autónoma de México y el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración a fin de aprovechar al máximo las colonias silvestres de abejas en la Ciudad de México. La máxima casa de estudios informó que mediante este instrumento signado, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia capacitará a por lo menos 250 bomberos de las 16 alcaldías sobre biología y manejo de enjambres y colonias silvestres de abejas. De esta manera, los elementos podrán reubicarlas a lugares seguros para asegurar su labor de polinización, al ser canalizados con grupos de apicultores que aprovechen dichos enjambres en un entorno seguro y minimizando el riesgo para las personas. El objetivo es que los bomberos sepan cómo manejar los enjambres y habilitarlos en apiarios, ubicados en las zonas rurales de la ciudad en las alcaldías Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta, Coajimalpa y Tláhuac. Este acuerdo permitirá salvaguardar la vida de la ciudadanía, a la vez que se dará un manejo adecuado a los enjambres, ya que hasta ahora no se había tenido la oportunidad de capturar a las abejas vivas.